Bueno, qué orgullo, qué honor presentar un hombre que como identifica la voz de un canal, identifica la voz de un pueblo, porque ese es el canal del pueblo, Telemicro, y él es la voz de Telemicro, equivale a que él es el pueblo. ¡Pedro Nadal! Hermano, buenas tardes. Páparo, gracias Gerard, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Gerard. Gracias a usted por aceptar, Pedro. Pero ya, ¿cuántos años en Telemicro? Treinta y pico. Tenemos desde el ochenta y siete. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro en julio. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro años. La gente desconoce, o un grupo de gente desconoce, que Pedro empezó en Telemicro cargando cable, ¿fue? Sí, mirando, mirando. No, cargando cable, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Con ese sabor? Sí. Yo tuve la mitad del sabor que usted tiene, y yo mañana mismo le pongo un programa para competir con este. Y vos a ti que cargale cable, dices que gente, que ni pegado estaban. Cuando yo entré, no sabía nada, o sea, yo entré mirando, chequeando. Pero usted hablaba así. Aprendiendo. No tiene que saber nada, y si habla así. No, pero no tenía experiencia de nada. No, para que el señor Gómez tenía un almacén de cable, entonces le empezó. Diga, en la noche, para que la gente sepa con quién estamos hablando. Porque todavía usted está hablando con su buen nombre. En la noche, por Telemicro. Está loco. Bien, sí. No le habla nadie. Cuki, pero habla de televisión. Está loco. Pedro, y cuando usted llegó a Telemicro, también hizo trabajo de cámara, también director de cámara, dirigió programas como La Opción de las 12. Sí, sí, sí. Produjo programa allí. Aprendimos primero a editar, luego de edición aprendimos a trabajar con las cámaras, con todo lo que involucra una cámara, su diafragma, lente, todo, o sea, luego dirección de cámara, así como tú dijiste. Hicimos primero edición no lineal, que era más difícil, no la de ahora. Yo me acuerdo que era con dos máquinas. Sí, con dos máquinas. Y después de ahí, produciendo, creando promociones, y las promociones esas grandes que tú ves en el canal. Pedro, ¿y cómo es que se da ese cambio de un joven que estaba simplemente colaborando en una empresa, cargando cables, y en ese tipo de colaboraciones, que ya decide involucrarse en la parte técnica? ¿Es el canal que ven ustedes ciertas habilidades y dice, ponte a editar, coge esa cámara, o es usted que tiene esos sueños y esa meta y dice, señores, yo cargó cables, pero yo tengo la capacidad de hacer más cosas? No, todo se da por deseos de aprender. Sí. O sea, ese deseo que siempre tiene uno de llegar, de crecer y de aprender. Así comencé viendo, comencé luego aprendiendo a dirigir con los mismos hijos del señor Gómez Díaz, que eran quienes editaban en ese tiempo. Sí. Y nada, o sea, me fui superando. Puyando, puyando, como dicen. Sí, fui puyando. Poco a poco con el deseo de llegar y de progresar. ¿Y en qué momento le toca a su primera oportunidad ya como locutor? ¿Fue en alguna de las estaciones del grupo de medios telemicro? ¿Fue identificando algún programa en específico? No, ahí se dio por casualidad. Sí. Tú sabes que la voz oficial en ese tiempo era Nova Ramírez. En paz, descanse. Entonces, ¿qué pasa? Nova tenía que hacer una diligencia ese día y tocaba grabar una promoción de un, de algo que se llamó Goodwill Games, que era un juego de buena voluntad. Sí. De buena voluntad. Y la persona que me llevó de la mano allá al canal me dijo, ¿tú te atreves a grabar? Pues, como dice él, sentían la voz mía como si fuera de locutor. No, ese ronco estaba subiendo ya, esa ronquera estaba dura. Y yo le dije, ¿yo? Oye, pero como locutor le respondió. Yo, no, o sea, porque es una inflexión normal. Pero no yo, pero no yo, ¿eh? No me siento preparado. Estás equivocado. Le dijo, sí, tú, grábala. Creo que sería un error. La grabamos y luego que la grabamos le pusimos la música. Él se la enseñó al señor Gómez Díaz. Y ya tú sabes. Le gustó, dijo, tírenla. Pero perecedo. Cuando la tiraron, bueno, ok. Yo dije, Nova se va aquí ya. Se va aquí ya Nova. Efectivamente, pero después lo cogió suave. Y Nova fue quien me instruyó luego y me dio la, me dio la pauta a seguir. ¿Ya cuántos años? Mi profesor, perdón, mi profesor particular fue Nova Ramírez. ¿Y ya cuántos años llevaba Nova identificando el canal al momento de usted entrar? Bueno, yo entré en el 87. Eso fue en el 90. Comenzando en los 90. Como tres años. Sí, 89, 90, por ahí. O sea, no dio tanto chance a que el público añore y extrañe la voz de Don Juan Nova Ramírez. Sin embargo, porque yo aquí trato todo el mundo suave, pero Pedro es mío. Don Pedro, en un momento usted sale del grupo de medios telemicro. ¿Por qué tiempo fue la ausencia? Casi tres años. Una tortura. Casi tres años, que para mí fueron 20. La verdadera tortura. Y para el mundo también. Claro. A su salida, allí hubo como dos o tres voces que identificaron el canal. Grandes locutores, gente que uno aprecia, entre ellos Alberto Vargas. Sí. Pero, nadie lo aceptaba. O sea, en la psiquis del dominicano, o sea, tú ponías telemicro, tú veías el logo y escuchaba la voz y dices, coño, falta algo. Sí. Entonces, ese es el logo. El tipo está diciendo, Juan Ramón Gómez Díaz, está anunciando la ruta telemicro, pero con esa voz yo siento que Raymond Pozo no va para allá. Sí. ¿Me entiendes? Te diría un mercadólogo que esa es la voz de marca. La voz de marca. Entonces, don Pedro, podemos identificar cuáles fueron los mensajes más bonitos que usted recibió, no detratando el trabajo de los demás compañeros, colegas, pero así, mensajes que la gente le decía, eso mismo, que lo extraña, que no lo mismo sin usted. Sí, sí, mira, eso son bendiciones de Dios, porque salir una voz de un canal y por tres años la gente estar ahí pendiente y tirándome por las redes. Yo le iba a quemar con mi frente. No hace falta, ¿por qué tú no vuelves? Llegate, pídele perdón a tu madre. Sí, como que te le hice algo. Sí, como que. Sí. Sí. Arregla eso, mira. Eso no es nada de sentido. O sea, son cosas que uno lo asume con humildad. Claro. Pero de verdad que sí, que eso son bendiciones. Don Pedro. Yo difiero de él. De Pedro. Sí, de Don Pedro con respeto. Yo creo que la falta de respeto. Sí, pero yo difiero de él. ¿Por qué, profesor? Tú puedes diferir de Pedro Martínez. Tú puedes diferir de... De Don Pedro Vargas te puedes diferir. De Don Pedro Pérez Vargas. Pero de Pedro Nadal. De Pedro Nadal. Juega. El mensaje más bonito que usted recibió, no fue eso de fanático y gente. El mensaje más bonito que usted recibió fue un día que lo llamaron y le dijeron, Pedro, el Don dijo que ponga usted el número. ¿Qué? 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 El Don le dijo. El Don te mandó un correo con el cheque? El Don le mandó un correo con el cheque. Un cheque en blanco. el número pedrito pero venga suelta mi univisión claro pero hay algo hay algo cierto ahora es mentira no digas pero fue una llamada bonita esa de comestilla anterior a eso estuvo el soberano si de esa fecha y rené le había pedido que que si yo podía hacer la voz es un creativo el tipo no está excelente excelente así mismo fue él fue allá yo no le he hecho nada y así así sucedió luego de ahí entonces se dio se dieron ciertas cosas y vino el timbrazo don pedro en ese en ese sí en esa situación en ese escenario que usted hubiese hecho en cual voy para allá usted es un locutor normal y vamos a decir que en el canal en tele micro hay un tipo que tiene 30 años identificando el canal no sólo con la voz con el estilo que usted lo hace entonces a usted le dicen mire señor este hombre tiene 34 años en este canal pero ya no está con nosotros venga que lo queremos contratar usted acepta porque yo siento que alberto valga y todo el que cayó en ese gancho lo que pasa de aceptar señores ponerse en los zapatos de perro no dar tú sabes que pasó trataron de hacer lo mismo lo mismo exactamente no fueron ellos no fueron ellos no fueron ellos ese fue el error ese fue el error eso te iba a decir que fue lo mismo eso lo mismo dije que que aridio castillo me regala a mí una chaqueta que el que me ve en la calle va a decirse muerto y tú no calzaban eso fue lo que pasó tiene entonces al tratar de hacer la misma inflexión y la misma la misma forma la misma el mismo estilo o sea no 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 hubo un trabajo de una estrategia de marketing hay para buscar un estilo para buscar otra otra marca buscando la forma de que el locutor sustituto se parezca al que sale lo que están recordando a ti que falta pedro no lo da claro claro que sí y haciéndole un daño a la carrera de de esa persona sí entonces la pregunta es usted hubiese aceptado si el si hubiese sido el escenario diferente o sea que usted lo llame de que pedro mire usted va a ser la voz de espionio porque fulano tiene ahí 40 años yo bueno sí quizá hubiese aceptado pero trato de hacer algo diferente innovar trato de innovar y si le dicen que no que tiene que ser igual invitando a leto jerez bueno ya y la cosa cambia yo voy me gano mi cuarto hasta que yo quiera sí porque si no me va a poner cena raro yo me gano mi cuarto yo hablo vengan páguenme y ya pero yo sé que eso no va eso no va a funcionar porque nunca ha funcionado y la pasión por el trabajo en cierto modo me afectó tanto sí que yo no pude grabar otra cosa que no fuera en el canal ni comerciales ni nada claro cada vez que iba a grabar una una alguien me llamaba o yo solicitaba mira yo claro sonaba a telemicro no es que esto es que esto es una telemicro imagínate pero es digamos que sacrificio ese sacrificio de no tener más trabajos de ese tipo por pertenecer a una planta ha sido remunerado económicamente y sentimentalmente estoy gracias al señor sí gracias a dios sí o sea ahí no me puedo quedar sí porque por ejemplo tú pones un negocio de mascarilla tú pones un negocio de mascarilla y llamas pedro para anunciarlo y pedro te dice mascarilla tú dices esas mascarillas son de comedias exactamente porque ya ya se parece a comedias van a cambiar los carros por mascarilla tenemos unos comerciales de plaza martí y decían que plaza martí era del hombre y no la de él nada que ver nada que ver en serio él ni compraba ya lo sabe en serio pedro ya lo sabe pero dale pero que se siente ser el primer dominicano que cobra para ese entonces cinco mil dólares que ni siquiera pedro martínez que ni siquiera sami sosa cinco mil dólares en ese momento en el momento en que en que usted en que el hombre lo llamó otra vez que le dijo y te le digo no yo voy a cobrar el pulsero usted cinco mil dólares usted me ayudo por si a ti no sé no sé qué se siente no porque todavía cobró cinco mil dólares te cobró más de ahí pero usted entienda que su éxito está fundamentado en su estilo más que en su voz ya lo que pregunta no está muy bueno bueno aparte de eso yo diría que está fundamentado en el amor que tú le pongas a lo que hace en la pasión en pensar no solamente que tú tienes que una voz bonita sino en pensar en el que está detrás de la pantalla que está viendo lo del trabajo que se está haciendo en lo que en la fuerza que tú le pongas al trabajo y en el respeto a lo que tú hagas pero no sé si te sabía que usted tiene uno de los retos más importantes en el mundo de la locución y un gran compromiso y cuál cada carrera cada profesional va evolucionando en lo que hace un cantante aprende tono nuevo un bailarín coreografía nueva en el caso suyo usted tiene un estilo tan marcado y tan exitoso que usted como que no está invitado a evolucionar porque si evoluciona entonces deja de ser ese pedro que nos impactó bueno hay cosas que yo voy aprendiendo todavía o sea hay por ejemplo locutores que yo escucho y y tomo de ellos y aprendo hoy hoy en día tú sabes que la locución ya no es tan 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 rígida tan rígida ahora es más hablada más más conversada sí entiendes entonces esa ese esa vamos a decir esa esa temática es la que yo estoy utilizando ahora mismo sí porque fuera fuera un poco difícil si fuera así como como marcada pues te imaginas que nosotros haciendo este programa en radio mil 540 ya era la garg chiste de la vaina del que sabemos cuando tú haces las animaciones cuando tú creas las animaciones o cuando tú las haces no sé si te la creaste porque eso te lo voy a preguntar ahora fue una creación tuya fue una creación fue algo que tú escuchaste alguien te dijo mira pero yo escuché esto algo así a ver y y gustó y por ahí te fuiste esa pregunta tuya una falta de respeto te refiere a lo de la novela si las creaciones claro ese tipo ese estilo ese estilo ese estilo es de univisión lo que es de univisión de ahí ese estilo de univisión yo tomé y dejé de ese estilo de los locutores de univisión pero llegó un momento llegó a un punto entonces se decía no pero modéstia aparte él lo hace mejor que los tigres de allá y lo llamaron a usted de de univisión le han enviado cartas correo para felicitarlo y eso no no yo llegué a ir a univisión si a tomar ciertas tips y vamos a decir talleres de producción de postproducción y eso en la en el tiempo que estuvimos realizando el logo para el cambio ya telemicro canal 5 Pedro que hay de cierto que para esas promociones que usted realiza fundamentalmente para las novelas le acompaña un equipo de siete personas explíquen a los muchachos y a los oyentes cuál es la función de cada uno de estos jóvenes que le que le acompañan en la logística de una promo que tú escuchas de 20 15 segundos hay involucradas siete personas será bueno que los oyentes también nos envíen notas de voz con pregunta pero a dar a los teléfonos señor 8 0 9 8 0 9 3 3 8 10 37 3 3 8 10 37 desde santo domingo power 103.7 la radio picante fíjate son alrededor de ocho novelas si cuatro en la tarde y cuatro en la noche creo que ahora son siete entonces esas novelas de la tarde por ejemplo tienen una persona que se encarga de ella la chequea saca los textos y me lo pasa a mí las de la noche también la chequea uno aparte saca los textos y me lo pasa a mí las películas si tiene un individuo aparte para chequear todas las películas y sacar todos los textos ahí van tres y le pagan a esa gente por hacer pero podemos ser nueve entonces editores son tres editores son tres más un cama más un camarógrafo de producción entiendes si ahí hay hay siete personas pero y ese concepto de que haya tanta persona involucrada en estas promociones eh nació así eh o en ese momento no había tanto dinero y usted usted tiene que fajarse a ver toda la novela para hacer las promociones al principio yo tenía que chequear la toda hacer los textos eh grabarlas editarlas y todo lo demás ahí mismo todo conejo box primera base segunda base conejo box un departamento entero era tú toda la novela toda la novela y cuando usted habla de rosalinda pero no espérate de gata salvaje con su pasión el final habla del final de gata salvaje con su pasión se casó con su pasión se casó con su pasión pero y que al momento que usted le dice al señor Gómez Díaz don eh está chulo el concepto pero ya me me está doliendo la vista de fajame a ver la vista marimal rosa linda y y marina del barrio su pasión de gavinales de gavinales de gavinales de otro en el siete sí imperio de cristal entonces hable con 13 comedia don eh hay que buscar un presupuestico para que alguien la vea por mí poco a poco se fue dando sí sí se fue dando espontáneo o sea poco a poco tuvimos que ir buscando más muchachos para agregar a medida que iban llegando más novelas porque nunca fueron o sea no siempre fueron ocho ok una dos seis cuatro y así a medida que se fueron agregando y fueron agregando los horarios fuimos entiendes pero en algún momento eh primero dígame cuál fue su novela más exitosa a nivel de narrativa a la que le daba más más cancha abierta para relajar para relajar con eso y me reporta ahí mismo si puede eh si tuvo alguna información de algún actor internacional que o algún dueño de una novela que diga guau por este muchacho que chulo que chulo lo hacen eso en su país una de las novelas que nos dio más carpeta fue la de marimar por qué más carpeta o sea referente a lo que tú dices exactamente que gozamos mucho haciendo los comerciales y eso sí y luego fue la usurpadora sí sí hubo muchas pero entre entre ellas sí Pedro pero marimar con marimar fue que tú empezaste a hacer esas cosas no no yo empecé con morelia con morelia pero la pero con marimar fue que tú pegaste bien recuerdo yo sí ahora sí marimar se si fue que tuvimos la pegada la pegada pero que como profesional ya del micrófono que te gustaría hacer yo no soy locutor 24 horas no no yo sé que no cuando tú llegaste aquí que tú hablaste durante con tu voz normal pausado suave pero tú lo estás enamorando le estás haciendo una entrevista porque como arranca con la vaina la radio muy cara y ya van a ser a 7 de la noche pregúntale la vaina pero yo no he bebido pues sí Pedro qué te gustaría hacer a nivel de locución de comunicación que tú no has hecho que tú dices yo que sueño con hacer estas cosas a nivel de locución o sea no sé qué sé yo vamos a poner un programa que te falta que te falta no por hacer que te falta algo bueno quizás ser una voz internacional de un canal internacional grabar documentales sí eso me gusta mucho y doblajes 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 tú has estudiado doblajes no pero me fascina eso he tirado una cuanta cosita por el instagram inventando freddy ha doblado mucho freddy sí sí aquí cuando él viene y se mete pedro vamos a escuchar una nota de voz ahí de uno de los oyentes que tienen alguna pregunta o comentario para usted adelante ya buenas pedro leyenda cómo está pedro una pregunta por si acaso usted el creativo detrás de esos vídeos musicales que se hacían muñequitos con los pica piedras y canciones de wilfrido y vaina era usted porque wow qué época yo los busco todavía en youtube excelente pregunta pero una causaron sensación con esos vídeos a editarlo comenzó y delfonso sí a editarlo de los primeros y el vio eso eso eran unos vídeos que salían con una musicalización de de americanas de unos de unos temas americanos sí entonces se le ocurrió rodar un un merengue y chequearlo a ver cómo se veían y vio como que compaginaban los movimientos y por ahí se inició eso y luego realizamos nosotros editamos unos cuantos y otros muchachos también hicieron no nos siguieron eso fue una pegada fuerte pedro muy 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 chulo otra nota de voz quiere y tiene palabras para don pedro nadal excelente invitado excelente invitados gracias hermano ese cantante y cuando cuando él dice en las canciones pedro nadal no no crees de rodar ese otro yo pensé que estaba trabajando trabajando vamos a escucharte otra vez si está más sano hay muchachos aquí está el chip pero mi hermano saludar a pedro nadal el único que leonardo villalobo no ha subido para allá para arriba pedro una pregunta porque hasta cocote en miguel cabrena le dieron un carro y todavía usted no hayan dado un carro ahí en telemicro pero espérate espérate la pregunta de él es por qué a usted no le ha dado carro en telemicro dice yo creo que sí que le han dado varios no carros no casas y casi pero nosotros fuimos nosotros fuimos lo que originamos lo que se inventaron eso claro por dios pero pero la cogía calladito en el 98 salieron laterio no te acuerdas claro y eso fueron cuatro terios y de alfonso mani va que bisbarto ribillo y eso salió en la prensa como si fuéramos nosotros pero los príncipes en nueva york no lo no lo había felicitado pero me encantó y las felicitaciones para usted y para el ideólogo de este concepto la promo más reciente de telemicro donde usted donde usted narraba los los artistas de acuerdo al género hablamos de eso demasiado chulo demasiado chulo y que de qué y va y va chimbala y de herrera los rosarios demasiado chulo quedó eso porque le ponían el género de cada uno de los artistas mira freddy hazme una pausa entonces a usted lo el reto que tenemos para pedro nadal voz oficial de telemicro es que narre las tres novelas más importantes que se están viviendo en república dominicana aquí del texto al estilo de telemicro nárreme lo mira aquí está la letra aquí está al estilo de telemicro nárreme las tres novelas que se están viviendo en república dominicana como si fueran como si fuesen capítulos adelante voz suéltalo freddy ay mamá en la protesta anterior una señora se desnudó frente al palacio exigiendo los chelitos de su liquidación y le dieron su moña más adelante otro grupo se motiva y le frena feo al presidente atrás de lo que le deben del gobierno pasado doña póngase brasieres que esos senos no se gobiernan dinero al desnudo no la pierdas de vista por telemicro jajaja 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 Porque usted se ha juntado con mucha gente luego de eso Yo estudié en la escuela de locución Esdra Donde usted fue a impartir una charla Y hablar de eso Y yo recuerdo que en un momento Yo recuerdo que en un momento Por eso fue que yo le dije Lo del cheque Y yo recuerdo que en un momento usted había dicho Que yo era uno de los que estaban ahí Que iba a llegar muy lejos Y gracias a eso, antes de ayer vine De Pedernales Bueno, antes de ahí se daba un regalo Pedro, me dice mi señora esposa Me dice a Pedro, por favor Que mami está loca aquí en la casa con la novela Que le repita, que le dé la última otra vela Al colegio médico Por favor, ponme la música Porque Pedro me lea otra vela al colegio médico Ay, pero y esto En la huelga anterior El colegio médico había protestado Para que le repongan 50 de sus galenos Huelga de hambre y de to Más adelante Llegaron a un acuerdo sabroso con salud pública Adiós huelga de hambre Bye bye, cuídate Cuidadito chichi La cura son mi cuarto Síguela muy de cerca En la noche por de su cuenta Bye bye